Y no sé si esto va a ser para siempre, Nakamas, no sé qué va a pasar con el canal. Los que hayáis seguido estas reviews durante tanto tiempo, pues muchísimas gracias, pero... ¡Muy buenas, Nakamas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo el análisis de One Piece 977, pero solo el episodio del anime. Ya sabéis, y si no lo sabéis porque acabáis de llegar a este vídeo y estáis descubriendo este canal, mi canal Luffy no Me, que yo soy lector del manga, es decir, llevo al día One Piece, pero en estos análisis no hablo de nada del manga, solo analizaremos el anime sin hacer spoilers. Voy a hablar de una serie de puntos relevantes del episodio, como siempre hago, comentaremos el episodio, qué me pareció, qué estuvo bien, qué estuvo mal, puntos interesantes, curiosidades... Como siempre hago, vamos. Los que me veáis todas las semanas sabréis de lo que hablo, y a los nuevos, bienvenidos a este canal. Y muchísimas gracias a todos los que habéis llegado nuevos al canal suscribiéndose hace poco. Así que nada, Nakamas, antes de comenzar con los puntos, lo que hacemos siempre, un pequeño comentario, no va a durar mucho, y es que este episodio no me ha parecido tan, tan bueno como venían siendo los anteriores, o como fueron algunos episodios del flashback de Oden, porque hubo algunos que fueron buenísimos. Sin embargo, sin ánimo de ser súper crítico y todo eso, he de decir que este episodio fue un poco más aburrido, le faltó un poquito de ritmo, me pareció que no pasaron muchas cosas interesantes... A lo mejor es porque yo soy lector del manga y estoy esperando a que vengan cosas ya muy guapas, y el ansia y la impaciencia me hacen desesperarme con estas cosas. Cuando hay episodios un poquito menos relevantes, aunque hayan pasado cosas, yo que sé, se ha descubierto quién es el traidor. Y si no quieres saber quién es el traidor, entonces no deberías de ver este vídeo Nakama, porque puedes comerte un spoiler, claro. El caso es que a lo mejor la impaciencia de ser lector del manga me hace pensar que quiero que llegue lo bueno cuanto antes, y este tipo de cosas con episodios un poquito menos relevantes, me cansan un poco y es como que les tengo menos estima. Aún así, ya os digo, un episodio un pelín aburrido, pero también, no sé, se puede ver, no pasa nada. No es el mejor episodio de la historia de One Piece, como siempre digo, pero tampoco es para pegarte un tiro y no es como los episodios tan repetitivos que teníamos al principio en Wano, que, madre mía, que eso sí que se estiraban demasiado y el ritmo era bajísimo, vamos, el ritmo era horrible. Bueno, que en definitiva, sin ánimo de ofender, a mí el episodio no me gustó tantísimo. Sí que es verdad que para las personas que no lean el manga van a tener información nueva e interesante, pero coincidiréis conmigo en que en el episodio no pasa demasiado. Sí que pasa algo muy, muy triste, un cambio en el canal para siempre, que luego veremos, y los que seáis fans ya sabréis a lo que me refiero. Y nada, Nakamas, que la intro me ha quedado muy larga, pero bueno, un saludo para Iván Zamorano Romero, que casi siempre es el primero, bueno, casi siempre no, pero suele ser de los primeros en comentar el primero, así que un saludo para ti, y ya sabéis, si queréis ser vosotros los primeros en comentar y que os saludo en mi próximo vídeo, recordad de estar suscritos y activad la campanita. Y ahora sí que sin Nakamas, comencemos. De acuerdo, vamos con el primer punto, y es donde nos quedamos cuando comenzó el flashback de Oden. El punto uno es que estamos en el puerto Tokage y que no hay nadie. Ya sabéis dónde nos quedamos, está Kinemon junto a los vainas rojas que estaban por ahí, Raizo, Kiku, Inorashi, ya sabéis, están todos ahí, y no hay ni un solo barco, solo hay una tormenta, solo está el mar completamente vacío, parece ser que han atacado ese puerto, Orochi sabía del plan que tenían para ir a Onigashima, y entonces, su plan ha fracasado, no hay nadie ahí, no hay rastro de los Mugiwaras, no hay rastro de los 4200 soldados que estaban preparados para pelear. Aunque bueno, en la episodio anterior se vio que sí que estaban preparados, y estaba Luffy ahí de Samurai y todo eso, así que bueno. Nosotros sabemos que sí que hay soldados, pero Kinemon y esta gente no, Kinemon piensa que después de 20 años, aunque para él no han sido 20 años literales, después de la promesa de los 20 años y su viaje en el tiempo, al final la profecía no sirve para nada y no van a poder vengar a Oden, y esto causa pues eso, que Kinemon se venga abajo diciendo, es que no puede ser. Se supone que tenemos todo el plan realizado, que veníamos aquí a vengar a nuestro señor Oden, y al final, todo por los suelos, no podemos ir a Onigashima, y nos lleva al punto 2 Nakamas. Y es que los Vainas Rojas, liderados por Kinemon, deciden ir a Onigashima solos. Dicen que ya están en peligro, que si ya se ha filtrado el plan, y ya han atacado todos los puertos y los puentes para llegar a Tokage, bueno, los puentes no, porque ellos no lo saben, pero vamos, que si ya se ha filtrado toda la información, ya sabían lo que iban a hacer, ya se vio lo que pasó en Kuri porque les van a descubrir, lo que pasó en Udon también, si les van a acabar descubriendo y ya saben que van a estar ahí los Vainas Rojas, que prefieren atacar, prefieren coger un bote e ir a Onigashima solos, lo que es una completa locura, porque claro, son 6 o 7 personajes, ahora mismo no recuerdo muy bien, y dicen que se van a colar en la fiesta de Kaido para ponerle una katana en el cuello y matarle. A ver, si todo fuera tan fácil, esto ya podría haber pasado hace muchos años y hubieran vengado a Oden, pero no. Pues eso, que los Vainas Rojas quieren ir a Onigashima solos, porque ven que no tienen ningún tipo de ejército, no tienen ningún tipo de ayuda, los samuráis, toda esa gente que salió de Udon y todo eso, todos los que apoyarían a Oden ya no están ahí. Y bueno, que van de camino en bote hacia Onigashima para seguir el plan ellos solos, sin los Mugiwaras y sin nadie, lo que nos lleva al punto 3, que están pensando en el traidor, esto lo piensa Kiku y dice, a ver, Kinemon, tú eres el líder aquí ahora mismo, pero piensa que el traidor sigue entre nosotros, o sea, la persona que también se ha chivado de esto, al igual que este espía también filtró lo de que iban a atacar a Kaido hace muchos años y por eso pillaron a Oden con todo un ejército, y todo eso, la persona que ha seguido filtrando todo, está en este bote, está entre nosotros y está viva. Y claro, por eso lo que digo, cuando fueron a pelear con Kaido hace 20 años, Kaido estaba preparado con todo su ejército, al igual que ahora está pasando algo parecido, y esto es por culpa del traidor, al igual que, como he dicho antes, que atacar en este puerto, el puerto Tokage, y aunque ellos no lo sepan, que atacar en el resto de puentes para llegar al puerto Tokage, es obra del espía que ha estado enviando información a Orochi. Aún así, se da un momento bonito porque Kinemon dice, vale, el traidor puede estar en este bote, pero es una persona que ha comido con nosotros, que ha vivido situaciones desesperadas junto a nosotros, que ha confiado en Oden al igual que nosotros, y ha vivido mil aventuras junto a nosotros, y nosotros, y nosotros, y nosotros. Y entonces, como hemos compartido tantos momentos juntos, tantas penurias y todo eso, no creo de verdad que haya un traidor. Bueno, dice que sí, que cree que hay un traidor, pero que no quiere pensarlo de verdad, que en ese momento no quiere pensar en eso, que solo quiere atacar a Kaido, aunque claro, el plan está mal, o sea, si hay un traidor en ese bote, no vas a llegar a ningún sitio, ni a cortar la cabeza a Kaido de ninguna forma, porque evidentemente el plan está destinado al fracaso. Y Kinemon dice que no quiere una pelea entre ellos, que no quiere pensar en cuál de ellos es el traidor, no quiere jugar una monja, dice que no quiere pensar quién está en ese bote siendo un traidor, quién los ha traicionado a ellos y al señor Oden, y no le gustaría tener que pelear con esa persona. Así que por parte de Kinemon, aunque Kiku insiste bastante, deciden dejar el tema ahí. Pero entonces Nakamas llega el momento en el que el traidor, por fin dice que es él, y punto número 4, Kanyuro reconoce que él es el traidor, que él es el espía y que se llama Kurozumi Kanyuro. A ver Nakamas, sobre esto quiero que hablemos un montón en comentarios, así que ya sabéis, aparte de dejar un buen like, ya que bajáis a dejarme vuestra opinión en comentarios, recordad dejar un buen like en el vídeo y suscribiros si no lo estáis todavía, que no sé a qué estáis esperando. Quiero que me dejéis en comentarios lo que mencionaba yo hace poco, vosotros pensáis que Kanyuro tiene razones para ser el traidor, y lo más importante, vosotros os veíais venir que era Kanyuro el traidor, porque yo comenté que claro, yo sabiéndolo por el manga, pues es más fácil que yo me lo piense, y piense en esto y vale. Pero vosotros pensáis que el anime ha sido un poquito cantoso, dejando entrever que era Kanyuro el espía y todo eso? Porque para mí sí, durante tanto tiempo, al igual que lo de Denjiro, por los planos que se tomaban en el opening en el anime, hay que hacer tareas, y a Kanyuro nunca se le va a hacer ninguna tarea, como en a las monjas también. En la pelea contra Kaido hace 20 años, también se vio a todos pelear, pero Kanyuro no peleaba con nadie casualmente, solo salíais moviendo el pincel un poco y ya está. No sé si me entendéis, pero ha habido varios detalles de esos, al igual que en los openings, que demostraban que Kanyuro era el principal sospechoso, así que dejadme en comentarios si para vosotros esto ha sido una sorpresa, Kanyuro era en realidad el traidor y vosotros no lo esperabais, y también dejadme si pensáis que está justificado todo su odio y todo eso, al igual que Orochi actúa por odio y porque lo pasó mal y fue perseguido cuando solo era un niño y no tenía culpa de nada, y ahora se ha vuelto un personaje asqueroso que todos odiamos y se ha vuelto una muy mala persona, ¿pensáis que Kanyuro tiene razones para hacer lo que ha hecho? Bueno, más bien, ¿está justificado lo que ha hecho? Teniendo en cuenta que ha filtrado todos los planes, traicionando a sus amigos de verdad, por culpa de que Orochi le dijo que era Kurozumi, de que sus padres murieran hace muchísimo tiempo en medio del escenario, porque eran actores, al igual que él dice que es un actor y está cumpliendo su papel, siendo un traidor. Pero claro, traicionando a todos sus amigos, a Oden, que era el líder de todos estos, ¿qué pensaría Oden si supiese de esto, la verdad? Y bueno, también admitiendo Kanyuro, que él es el que guió a Jack a Zou, que él le dio la vibrecarza a Jack, de los piratas bestias de Kaido, para llegar a Zou, porque sin vibrecar no se podría llegar ahí. Y pasamos al punto número 5, porque de repente el clímax este se rompe, el traidor de la cara de Kanyuro que tiene ahí de cara de loco, y se rompe el clímax porque aparecen los barcos de Kaido, súper preparados para hundir ese bote. Que claro, mirad el tamaño de esos tres barcos, que se van a enfrentar a un bote con seis personas ahí dentro, y dos remos. O sea, creo que un poco de diferencia de poder aquí, creo que estáis preparados para hundirles completamente. Y Nakamas, no hay mucho más que comentar, sino que era una trampa todo. Kurozumi y Kanyuro les ha avisado de que iban a salir en bote incluso, o iban a salir como fuera, hacia Onigashima. Y bueno, ahí están preparados para hundir su barco, y vamos, hundir su bote, mejor dicho. Y nada, que están completamente en desventaja. Lo que nos lleva al punto número 6, Nakamas, ha llegado un momento muy triste, quiero ponerme a hablar ahora en serio, y no sé si esto va a ser para siempre, Nakamas, no sé qué va a pasar con el canal. Los que hayáis seguido estas reviews durante tanto tiempo, pues muchísimas gracias, pero las transiciones han muerto. Así que vamos a dar un minuto de silencio. Bueno, ya, ¿no? Que un minuto en YouTube es muchísimo, así que, bueno, un minuto de silencio, Nakamas, quiero que pongáis F en el chat, F en los comentarios, por las transiciones. Ya sabéis que era la parte favorita de todos vosotros, la parte en la que relacionábamos las dos imágenes que aparecían en las transiciones, pero ya nada, Nakamas. Ya han vuelto a las transiciones originales, las imágenes fijas de siempre, de los mugiwaras, todos los mugiwaras hay también frente a Kaido, ya volvemos a estas imágenes, parece ser que esas transiciones solo eran durante el flashback de Oden, y poquito más, y ya no podemos hacer teorías, ya no podremos teorizar cosas locas, relacionar las dos imágenes, imaginar que esto se parece a esto otro, porque tal comentario del manga, porque esta teoría no sé qué, todo eso ha acabado Nakamas. Así que espero que dejéis todos en comentarios una F gigante, F por las transiciones, y nada Nakamas, no sé qué va a pasar, estoy preocupado, pero ojalá las transiciones vuelvan a ser como antes, porque si no mi canal no va a tener sentido, y no sé qué va a pasar, lo siento, pero no sé qué va a pasar. Ahora mismo tengo una incertidumbre enorme, y no sé qué va a pasar Nakamas, así que bueno, habrá que rezar para que las transiciones vuelvan, y vuelva a lo mejor de estas reviews. Y punto número 7, así súper desganado, Kinemon le corta la cabeza a Kanjuro. A ver, esto es para animarse un poco, porque claro, esto es algo que todos queríamos ver, si te gusta One Piece, si estás animado con lo de Oden, Kinemon y todos estos, pues dirás, bueno, ya que Kanjuro es el traidor, pues te habrás enfadado viendo el episodio, y dirás, bueno, que le corten la cabeza. Y Kinemon, el que no quería pelear hace tres puntos del episodio este, del vídeo, vamos, el que no quería pelear con sus amigos, ni pensar quién es el traidor, se da la vuelta y le corta la cabeza a Kanjuro, así de buenas a primeras. Pero claro, era un clon de tinta, clon de tinta a lo Naruto, quiero decir, era un dibujo en realidad de Kanjuro. Y claro, todos se sorprenden, porque en teoría Kanjuro no tenía ese nivel de dibujo, ya visteis como era Andrés Rosa Kanjuro, dibujando cosas muy mal hechas, los pájaros y todo eso, y en teoría Kanjuro no sabía dibujar bien. Aquí se ha visto que también era una farsa, que en realidad dibuja bien, le vimos dibujar unas serpientes para atacar a Shinobu, le vimos dibujar un clon de sí mismo incluso, que es al que Kinemon le corta la cabeza, porque el verdadero aparece detrás de Momo. Y por cierto, ya que hablamos de los poderes de Kanjuro, de su dibujo y todo eso, pensad en que la Kumonomi que apareció en el anterior episodio, era la Kumonomi de Kanjuro, que Orochi se la estaba entregando, y yo, la gente esta de los Kurozumi, no sé dónde saca la Kumonomi, porque a Orochi le dieron la de Yamata no Orochi, la vieja tenía la Mane Mane, el otro tenía la Baribari, el viejo, la de Bartolomeo, le dan a este la de pintar o lo que sea, que por cierto, la imagen que estáis viendo, la retoqué yo, ¿vale? El color no era así, pero bueno, quería dejarlo un poco bonito y quedé esta cara, así que no es la original, pero bueno. Esa es la Kumonomi de Kanjuro, con la que pinta y hace esto y todas esas cosas, ya hemos visto que sus capacidades eran mucho mayores de lo que parecía, y bueno, me estoy diciendo por las ramas, que el verdadero Kanjuro aparece por detrás para atacar a Momo, para secuestrarle, ataca a Sinobo con serpientes, porque sabe dibujar de verdad, y lo que planea es secuestrar a Momo, porque tal y como dice, son las órdenes que tiene, secuestrar a Momo y llevarlo a Onigashima, así que al final, Momo sí o sí va a ir a Onigashima, para, vamos, para ser ajusticiado, se lo van a intentar cargar, obviamente, ¿no? Orochi, ¿para qué lo va a querer si no? Ya vimos lo que hizo Caído con él hace 20 años, así que querrá terminar con el trabajo, pero punto número 8, Nakamas, como diría Warge, aparece el Capitán Salva, bueno, vamos a dejarlo ahí mejor, pero aparece el Shani Nakamas, aparece el Shani para salvar a todos, llegan los papotes malotes, aparece Nami, aparece Zoro durmiendo, y Luffy también durmiendo, y me gusta mucho el comentario que hace Luffy al despertarse, en plan de, eh, ya me he despertado, ya he dormido, ya he comido, ahora soy la persona más fuerte del mundo, y me hace mucha gracia, porque vamos, siendo Luffy, te lo puedes creer incluso, el caso es que aparece el Shani para salvar a todos, para que los tres barcos esos de caído gigantescos, no acaben con el bote de Kim y Moni estos, y se los cargan así de primeras, también aparece el Polartang, el submarino de Loh, también vemos a Loh con su nueva ropa, al igual que Luffy tiene una nueva ropa, y también Eustace Keith, mi supernova favorito, como ya sabréis, y si no, pues ya lo sabéis Nakamas, recordadlo para siempre, mi supernova favorito es Keith, y me gusta más que Loh, odiadme, el caso es que aparecen ahí todos, se reúnen, en plan de, oye, ¿qué pasa? y se da una escena que mola muchísimo Nakama, que con ella vamos a cerrar, punto número 9, cuando estás en el mar, te enfrentas con piratas, sé que no es la frase literal, que salió en la traducción, al menos yo en el episodio que he visto, la traducción no era así, en el episodio que yo vi, si no me equivoco, es algo así como, el mar es lugar para que peleen los piratas, pero cuando yo lo leí en el manga, creo que literalmente era lo que pone en el punto número 9, aquí abajo, cuando estás en el mar, te enfrentas con piratas, y eso me encantó Nakamas, ahí en plan de, aquí los piratas de Kaido, que también son piratas obviamente, todos chulos, que van a acabar con ese pequeño bote, que qué fuertes son, que no sé qué, cuando son unos pringados, suele que verles la cara, esbirros nivel menos 20, que no dan ni experiencia, todos chulos, y de repente aparece Luffy y dice, si estás en el mar, porque estamos en el mar, te acabas enfrentando con piratas, aquí estamos, Lo, Kid y yo, a ver qué hacéis ahora, y claro, pues el siguiente episodio ves de eso, de que se van a cagar en los pantalones, porque dime tú, que hacen un esbirro de Kaido, con cabeza de pollo, otro transformado en pollo pera, y otro transformado en comadreja, con sus tres barquitos, contra Luffy, Lo y Kid, por favor que el siguiente episodio, no se estire mucho, porque por lo que se ve en la previa, el siguiente son todo ahí como, peleitas de Luffy en cuarta marcha, que si quizá haciendo un ataque, que si no sé qué, para destruir esos barcos, obviamente no, no esperéis un giro de guión, porque claro, lo que se ve es eso en el siguiente episodio, que van a destruir los barcos, y pelear ahí un poco, espero que no se estire, espero que no sea todo el episodio, los 20 minutos, para destruir tres barquitos, que lo pueda hacer Zoro, moviendo la muñeca, girando la muñeca a Zoro, se va a cortar esos tres barcos si quiere, entonces, por favor, que no se estire mucho ese episodio, no sea todo para eso, y nada Nakamas, que hasta aquí llegaría el episodio, me ha dado para hablar muchísimo, creo que he hablado más en este episodio, diciendo que era medio malo y aburrido, que en otros que han sido buenísimos, pero bueno, así son las cosas, ya sabéis que vosotros, estáis encantados con que el vídeo dure mucho, me dejáis muchas veces en comentarios, y lo agradezco un montón, que mi voz os relaja, que veáis estos vídeos, y me escucháis mientras os ducháis, mientras trabajáis, mientras estudiáis y todo eso, así que yo súper orgulloso de que lo hagáis, muchísimas gracias de corazón Nakamas, y nada, hasta aquí llegaría el vídeo, que si te ha gustado, espero que dejes un buen like, si no estás suscrito, suscríbete, porque la semana que viene, también habrá análisis de One Piece, y tendrás que descubrir, qué pasa con Luffy, y los Spiros nivel menos uno, o menos quince, lo que queráis, de estos que no dan ni experiencia, sabes, que tienes que cargarte un millón, para subir un nivel, y espero que os haya gustado mucho el vídeo Nakamas, recordadlo, arroba Luffy no me, tanto en Twitter como en Instagram, podéis seguirme, para saber cuando subo nuevos vídeos, podéis haceros miembros del canal, si os gusta el canal de corazón, y apreciéis mi trabajo, y nada, por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo, que va a estar muy interesante, os va a encantar, y por aquí a la izquierda el botón, para que te unas a mi tripulación, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.